Hace más tiempo que tú, que arrastro la perfidia de esta vida Y hace más tiempo que tú, que trato de borrar viejas heridas Hace más tiempo que tú, mi amor, que yo adivino el más allá Hace más tiempo que tú, que vivo del amor de cada día Hace más tiempo que tú, mi amor, que no prometo más la eternidad Porque tú sabes que, mi vida, primero que el amor está, mi vida Te ofrezco que vivamos esta noche, el fuego más ardiente de los dos Ay, querida, es como la canción la más sentida Te invito a que apaguemos esta noche, el fuego que confundes con amor Hace más tiempo que tú, que vivo del amor de cada día Y hace más tiempo que tú, mi amor, que no prometo más la eternidad Porque tú sabes que, mi vida, primero que el amor está, mi vida Te ofrezco que vivamos esta noche, el fuego más ardiente entre los dos Y hace más tiempo que tú, mi día, si llamat, mi vida, no respeto más Ay, querida Es como la canción la más sentida Bendito que apaguemos esta noche El fuego que confundes con amor Oh